de la ciudad de México. Que no haya pánico porque afortunadamente, Marcos, el 90% de los planetas se va a poner directo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo va a fluir, que todas las cosas estancadas se van a mover, que la parte económica va a haber mucho movimiento favorable. O sea, creo que esa es una excelente noticia. Creo que tenemos que estar preparados en este mes de diciembre para los grandes cambios. Es un mes de mucha recordación, pero requiere mucho análisis, mucha concentración, mucho control de nuestras emociones, mucho control de nuestros presupuestos, mucho control de cada una de las acciones, de nuestros planes que tengamos para realizar una vida mejor. Es tiempo de paz y armonía, no es tiempo de violencia, no es tiempo de pelear o discutir las parejas. Por favor, por favor, no hay que perder el tiempo en esas acciones. Hay que tener unos parámetros de una vida mejor, de un plan mejor de vida, de un proyecto nuevo hacia todos esos cambios que se avecinan con el gran ciclo que se cierra el 21-12 del 2012. ¡Guau! Fíjate que la gente tenía miedo de esa predicción que hicieron precisamente los mayas con respecto al fin del mundo. No es el fin del mundo, es el fin de una época. Es el fin de un ciclo, es un cambio del planeta, volvemos a decirlo, es una alineación planetaria, ¿verdad? Que perfectamente los mayas, vino esa predicción con muchísimo tiempo, es un cambio de evolución del planeta, por lo tanto, un cambio de nosotros, de cada uno de nosotros los seres humanos. Querido y bárbaro. Oye, ¿qué está pasando con Sagitario? ¿Qué pasa? Ah, Sagitario. Mira, hay una gran necesidad de libertad. Todas las personas lo sentimos. Ahorita está Sagitario hasta el día 21 que entra Capricornio, pero Sagitario requiere, pide nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra independencia. Puky es Sagitario, por cierto, la modelo del día de hoy. Nuestra modelo preciosa. Nuestra modelo es Sagitario, fuerte, libre, autónoma, independiente. Deportistas, ¿verdad? Muy deportistas. Muy viajadores. Es Júpiter, expansión, crecimiento, desarrollo, muchos, muchos viajes. Oye, ¿qué te iba a decir? Tere quiere que le leas. Claro que sí. Tere de Facebook quiere que le leas. Tere Arellano, ¿verdad? Tere Arellano. Tere Arellano dice, las cartas para Tere, se encuentra con una mujer de signo de tierra, dice, en su casa habrá sorpresas, dice, llegada de dinero sorpresivo, lo que estamos diciendo, en la calle, hay que tener cuidado, dice que se va a dar una reunión y que va a ser invitada a una gran fiesta. Tere, no te enojes, dice, hay que atender la salud si hay algún problema y evitar las corrientes negativas, dice, gente de signo de agua, económicamente, la manifestación del dinero, viajes, lo que veníamos diciendo con Sagitario, algunas dificultades, pero grandes cambios. ¿Qué podemos esperar para nuestros amigos de Sagitario? Libres, autónomos, independientes, viajes, negocios estancados se mueven, su sensación de libertad, autonomía e independencia va a ser mucho, muy fuerte, y el 21 entra un signo de tierra, Capricornio. Guau, la cosa está muy bonita, queridos amigos, aquí va a estar el señor Alfredo Murillo para hacerles una lectura, cómo están en el amor, cómo están en el trabajo, cómo están con la familia, cómo están en la salud, el señor Alfredo Murillo está aquí en el 687-4848, en un alegre despertar. Regresamos, queridos amigos, con las conferencias, por supuesto.